Ya estoy cansado de tragarme la pura tortilla sola Hoy mi no irá a remontarme a lo espeso de la sierra Compadre empreste de un burro y su cuajo de carreras Ay, traigo un cuerno de chivo y una bolsa de cuero La traigo llena de tiros por si me salió un culero Para sacudirle el polvo de las botas y el sombrero Oiga amigos, aquel guiri, porque me voy a la sierra Sabrá Dios cuando me mire de nuevo por estas tierras Se acabó la temporada, me voy rumbo a la frontera Verán como de volar, también mi vida prospera No solo en el extranjero se llenan las billeteras Esto también es negocio, solo es cuestión de saber Si empieza a tronar el cielo, a la tierra hay que sembrarle La semilla que del pasto para alimentar los bueyes Adiós todos mis amigos del Valle de Culiacán Váyanse para la sierra los que quieran progresar No solo en el extranjero se trata de eso Si, ven, no hayản No es solo en el extranjero, no hayản